Yo te doy toda mi vida y esta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya y hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por la autidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitarte, Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Eso mejor, ve y vuelva libre si tú vas a ser El hombre es el que siempre aquí se ve Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por la autidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitarte, Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Eso mejor, ve y vuelva libre si tú vas a ser El hombre es el que siempre aquí se ve Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer